Buenas tardes, buenas tardes a todos, vayan sentando, se vayan cogiendo sitio, por favor... No... Otra vez él... Otra vez él... ¡Suárez! Suárez, no se lo voy a volver a repetir... ¡Suárez! ¡Fuera de aquí, maldita sea! Me parece una amenaza a suerte y defecto. ¿No se le había roto el puntero nada más empezar la clase? Sí, se me ha roto el puntero. Señor Delear, antes de empezar, primero quiero recalcar su cambio de aspecto. Sí, sí, sí. Llevo unas gafas porque, la verdad, doctor González no veía tres en un burro. Emporio Almani. Bueno. ¡Maldita sea! Aquí se trabaja también la clase. ¿Por qué les haces publicidad exactamente? Porque estamos aquí delante de nuestros alumnos y tampoco me importa lo más mínimo. Muy bien. Bueno muchachos, hoy venimos a dar una lección magistral sobre un tema muy concurrido en redes sociales. Estamos hablando de quiénes son los grandes, los históricos de Inglaterra. Porque muchas veces vemos discusiones, doctor Olear, del tipo No, el Tottenham no es un grande, el Chelsea no tiene historia. Hoy venimos a resolver todas esas cuestiones y queremos empezar hablando de quiénes son los grandes históricos de Inglaterra porque no son los que hoy conocemos como grandes. Pues, efectivamente, vamos a, digamos que cada época, como es lógico, cada época tiene sus clubes grandes, sus clubes pequeños, el tamaño de los clubes va aumentando o disminuyendo. Efectivamente. Hay décadas más exitosas y menos exitosas. Así que los... Va disminuyendo y aumentando. Impecable. Hay que darle uso a esto. Entonces, claro, los que eran unos grandes, posiblemente en el siglo pasado, por decir, no, en el siglo pasado, dos siglos atrás... Demonios. Demonios. ¿Cómo pasa el tiempo? A finales del siglo XIX, por ejemplo, pues claro, no son los mismos que hay ahora. Así que vamos a comenzar hablando de los cinco históricos, ¿no? Cinco históricos del siglo XX. Efectivamente. Y con ello vamos a empezar hablando de un nombre que a muchos les sorprenderán porque hoy no se les coloca dentro de los grandes de la actualidad. Es el Everton, los Toffees, porque tenemos sobre todo dos razones principales por las que considerarles grandes. Y lo primero es que son fundadores de la Liga en 1888. Sí, uno de los doce miembros fundadores, luego volveremos a hablar de ellos, pero uno de los doce miembros fundadores en aquella primera liga en 1889 era el Everton, que curiosamente jugaron en aquella primera temporada en Anfield. Además, el Everton es el club, este es otro dato que sorprenderá a nuestros alumnos, es el equipo que ha jugado más temporadas en primera división. Efectivamente. Más temporadas en primera división, por eso está considerado como uno de los cinco históricos del fútbol inglés, o al menos los cinco históricos del siglo XX. Eso es lo que distingue a Everton de otros fundadores que no consideramos grandes, al menos de forma histórica. Como el ganador, el Preston Orcent, por ejemplo. Exacto. No olvidemos además que tiene nada más y nada menos que nueve títulos de Liga, Everton. Sí, sí, sí. Nada de especiales. No, no, no. Y no tan antiguos, anteriores a la Premier League, desde luego, pero de los años 80. Vamos a pasar ahora a otro nombre que también causa mucha controversia a la hora de considerarlo grande, pero que vamos a dar unos datos que prueben su grandeza. Ahora, hablamos del Tottenham Hotspur. Sí, genera cierta controversia, sobre todo con los accionados del Arsenal. Casualidades. Uno se pregunta por qué. Casualidades de la vida. Pero el Tottenham tiene motivos más suficientes para ser considerado históricamente como uno de los cinco grandes. Para empezar por su primer título, la histórica FA Cup de 1901, porque fue la primera y única vez en que un equipo de fuera de la Football League ha ganado la Copa. Ah. Ah. 1901. Además, el Tottenham es un equipo que a lo largo del siglo XX fue muy exitoso. Muy exitoso. No necesariamente en ligas, que solo tiene dos en toda su historia, pero sí en varias competiciones, sobre todo las europeas, como vamos a repasar ahora. Para empezar, el Tottenham fue el primer equipo que ganó el doblete de Copa y Liga. Pionero. Pionero. Nos estamos dando cuenta en esta clase de que todo va sobre ser pionero en el Tottenham, porque en 1963 fue el primer equipo inglés que consiguió ganar una competición de la UEFA. Efectivamente, lo hizo con la... Con la Recopa. Con la Recopa. Lo hizo efectivamente con la Recopa y luego tendría éxito de nuevo porque conquistaría la primera Copa UEFA de la historia, la de 1972. Hay un alumno bastante molesto. Está muy pesado. Es muy pesado ese alumno. El alumno escudero. Este alumno es muy pesado. No deja de dar indicaciones. Un momento. Disculpe, escudero. No, lo primero. Lo primero no se ría. No se equivoque. No es este un sitio para reírse. Lo segundo aquí en la clase la damos nosotros. Voy a esperar un segundo porque me pica un poco la espalda. ¿Qué me está diciendo usted? Pica un poco la espalda. Vale, ya está. ¿Todo ok? ¿Todo perfecto? Se acaba de llevar usted una pelusa del techo. Sí. No descarto que sean pelos del gato también. Igual le he dado un azote. También le dijo usted que es un techo bastante limitado. Estábamos hablando del Tottenham. Estábamos hablando del Tottenham y sus éxitos en las competiciones europeas. En 1963 fue el primero que ganó una competición UEFA. En el 72 ganó la primera Copa UEFA. Y tiene un dato demoledor. 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 Absolutamente demoledor. Entre 1950 y 2000 es el único club junto con el Manchester United que ha ganado siempre un trofeo importante. En todas las décadas. ¿Décadas? ¿Décadas o décadas? ¿Décadas? ¿Décadas o décadas? Yo confío que los alumnos tengan suficiente vocabulario como para saber que décadas también se puede decir décadas. O nécoras. Buen alimento. Buen alimento las nécoras, por otro lado. Vamos a... ¿Sabes quién también toma nécoras? ¿Quién? El Manchester United. Fantástica. Fantástica relación la que acaba de trazar usted para seguir hablando de otros de los grandes. Y en este caso creo que todos nuestros alumnos entenderán, si han estudiado la lección, que no necesita demasiada justificación el Manchester United para hablar de su grandeza. Un equipo que han conquistado 20 ligas a lo largo de su historia y además fue el primer equipo inglés en ganar la Copa de Europa en el 68. Como olvidar aquellos tiempos con George Best. Y Dennis Lowe. Y Bobby Charlton. Sí, por supuesto. Bobby Charlton. La Santísima Trinidad. Maldita sea. Y Matt Busby. No, maldita sea. Y Matt Busby. Solo un año después del Celtic, que fue el primer equipo británico. Exacto. Maldita sea. Te has anticipado. Los Lisbon Lions. Te has anticipado. Querido Ilio Learte. Te has anticipado en mi argumentación. En mi pensamiento. Maldita sea. Bueno, hemos dicho Everton, Tottenham, Manchester United y el cuarto es el Liverpool. El cuarto histórico inglés del siglo XX. El Liverpool, que fue fundado al año siguiente de esa primera liga, porque el Everton se fue. Abandonó Anfield y el dueño de Anfield dijo, ¡Cáspita! ¿Qué demonios hago yo con un campo vacío? ¡Par diez! ¡Par diez! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Semejante sin Dios! ¡Se me han ido los arrendatarios! ¿Ahora qué hago yo con mi campo? Digo, ¿lo convierto en una huerta? No, no tiene sentido, porque tiene gradas esto. No. No va a haber la gente, va a venir aquí a sentarse, a ver cómo crecen los tomates. ¡O sí! ¡O sí! Podría ser. Pero el caso es que él dijo, no, vamos a crear otro club de fútbol y será el Liverpool FC. Exacto. Porque dijo, ¿dónde estamos? En Liverpool. Esos tontainas del Everton. No se han puesto Liverpool, se han puesto Everton. No son muy listos. Le voy a poner el nombre a la ciudad. Liverpool. Además se llaman Toffees. Toffees. Por una tienda de dulces. No, llamémonos Reds. Exacto. Lo que pasa es que Liverpool, bueno, se creó después del Everton, pero también ha sido un club muy exitoso, especialmente en los años 70 y 80. Recordemos que el Liverpool, por supuesto, además es el segundo equipo del fútbol inglés con más ligas. 18 es el equipo que tiene más Copas de Europa con 6. Efectivamente, me gusta que haya repasado toda esa época de absoluto dominio del Liverpool en los 70 y en los 80. Y vamos a pasar ahora al último equipo de todos que engloba todo este grupo de los grandes, que es el Arsenal. Sí, el Arsenal, que es otro de los cinco grandes históricos, de los cinco históricos del… Permítame decirles sobre el Arsenal que mucha gente es que tiene una sensación de que por los últimos éxitos contemporáneos, modernos, de los Gunners desprecian su historia que es basta y exitosa. Basta y exitosa. Y que podríamos dividir en, grosso modo, dos grandes… Por supuesto, basta con V. Sí, claro. Dos grandes categorías, ¿no? Si fuera basta con V. De los años 30 con Herbert Chapman, que venía del Huddersfield, y luego ya en la época moderna en Champions League, en el Premier League, Champions League no mucho, en Premier League, con Arsène Wenger. Pero el Arsenal, un miembro destacado, el tercer equipo en el fútbol inglés con más ligas. Trece títulos, ¿eh? Trece títulos para el Arsenal, y es el equipo, a día de hoy, y dudo que eso cambie a corto plazo, bueno, con esta que nunca se sabe, pero que lleva más temporadas consecutivas en la primera división inglesa. Eso es un título que, desde luego, lo coloca como uno de los grandes, históricamente, de la Premier League. Pero, Ily Oleart, doctor Oleart, los tiempos cambian. Un académico como usted debería saberlo, un catedrático de su nivel, de su categoría, debería saber que los tiempos cambian, y por tanto, las definiciones que antes eran válidas, ahora ya no lo son. Qué bien argumentado, doctor González. Efectivamente, estos son los cinco grandes históricos del fútbol inglés, durante el siglo XX, pero luego con la erupción de la Premier League, el equilibrio de fuerzas se transformó. Se transformó hasta el punto de que Everton y Tottenham se cayeron de esa clasificación de grandes ingleses, porque históricos son, y se introdujo el Chelsea. Y de hecho, durante las primeras prácticamente dos décadas o quince años de la Premier League, los grandes dominadores de la liga fueron Liverpool, Manchester United y Arsenal, que ya eran considerados grandes, y vivimos la irrupción del Chelsea. Efectivamente, y hay un dato que es muy esclarecedor al respecto, y es que desde 2000 hasta 2010, en toda esa década, los cuatro equipos que usted ha mencionado, véase, Arsenal, Manchester United, Chelsea y Liverpool, solo se perdieron en cuatro ocasiones los primeros cuatro puestos. Sí, solo en cuatro ocasiones algún otro equipo pudo irrumpir en ese férreo control de esas primeras cuatro posiciones. Nunca se ha visto un club tan privado, Dr. Leart, excepto el de nuestra inteligencia. Efectivamente, estos son los cuatro, digamos, grandes de esta primera de la Premier League, pero hemos vivido en años recientes, concretamente en el último lustro, la irrupción de otro nuevo grupo grande, hasta el punto de conformar actualmente seis grandes. El Tottenham se ha recuperado, se ha vuelto a formar parte de ese grupo de seis grandes, y hemos vivido la irrupción del Manchester City, como sucedió anteriormente con el Chelsea. Poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero, y poderosos son los petrodólares de los jeques que vienen ahora a nuestras islas. Permítame comentarle que el Manchester City no es, sin embargo, un equipo sin historia, sino al contrario, es un equipo que ha cosechado títulos no al nivel de otros, pero sí, sin embargo, tiene una vitrina, no diré llena, pero desde luego nutrida de trofeos. Sí, de hecho, eso es una cosa que me gustaría aclarar, porque el hecho de que Chelsea y Manchester City sean de repente clubes exitosos gracias a la irrupción de propietarios multimillonarios, eso no significa, digo, que no sean históricos. ¿Crae su error sería borrar las huellas del pasado? Efectivamente, crae su error sería, y nosotros estamos aquí para recordar esas huellas y para cerciorarnos de que esas huellas permanecen inalterables para generaciones venideras. Me gustaría recordar algunos datos relativos, por ejemplo, al Chelsea, que no hemos comentado antes, el Chelsea, por ejemplo, fue campeón de liga en el año 55, por ejemplo, mucho antes de que Abramovich ni siquiera soñara con hacerse millonario e irse a vivir a Londres, a vivir la vida padre, por ejemplo. Fue campeón de Copa en el 70 y también ya luego en los años 90, cuando ya estaba Ken Bates, fue campeón de la Recopa en el 71, por ejemplo, y en el Manchester City, pues sucede algo similar, el Manchester City ya ganó una liga en los años 30 y otra en el año 68, mucho antes de que los jeques vinieran a invadir nuestras islas, cual bárbaros a bordo de sus navíos. Bañarlas de dinero y de prosperidad, ¿por qué no decirlo? Sobre todo prosperidad para los futbolistas de esos equipos, que se están haciendo de oro. Sí, no como nosotros. Es duro la etapa de magisterio. Es durísimo. El caso es que, por ejemplo, el Manchester City ya tiene una copa en los inicios del siglo XX, en 1903 y 1904, City ya gana su primera copa, un hito que repetiría en la década de los años 30, en la década de los años 50 y en la década de los años 60. Así que no podemos hablar de un equipo histórico con propiedad, no necesariamente exitoso. ¿Un equipo con sus lagunas? Bueno, un equipo con sus... Como todos las tenemos. Efectivamente, doctor Olear, efectivamente. Así que yo creo que con esto se puede resumir en grandes rasgos cuáles son los históricos ingleses, los grandes históricamente ingleses y los que en la actualidad ocupan ese olimpo del fútbol. Sí, ya me puedo quitar estas gafas porque no veo tres en un burro. Ahora emplazamos a todos nuestros alumnos. Dígale ahora, Escudero, por favor, a Suárez, que puede volver a clase, porque el conocimiento del medio no le interesa a nadie y nosotros no vamos a impartir esa asignatura. Ahora emplazamos a todos nuestros alumnos a que en comentarios nos indiquen si les ha gustado esa sesión. Si tienen algún tipo de duda, la responderemos amablemente siempre en horario de tutoría. Quiero aprovechar para recordarle a los alumnos que después de las cinco primeras clases magistrales... De las cinco primeras clases magistrales... Yo no puedo trabajar con Escudero. Solo quería recordar a los alumnos que después de las cinco primeras clases magistrales tendremos un examen parcial. Tenemos un examen parcial para eliminar materia y el examen final será después de la décima clase. Así que, más vale que estéis atentos, muchachos, porque si no, suspenderéis, tendréis que ir a recuperación y os daremos un azote con esto. Que todavía no sé cómo se llama. Eso le iba a decir a usted, que si suspenden la recuperación... ¡Vaya azote! Si les ha gustado el vídeo, déjenos un comentario aquí abajo. Denle al like si les ha gustado igualmente y suscríbanse al canal. Y denle a la campanita para enterarse de todos los vídeos que vayamos subiendo. Nos vemos en el próximo y nos vamos a una tienda a reponer esta mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!